¿Qué es la agenda política que desarrolla este pleno de sesiones? ¿Qué es la parte que tiene que ver con la agenda política? Por dos razones. Primero, las diputadas que me han antecedido y lo han hecho bien, han planteado que se festeja este día, que hay dependientes, por qué no se debe de festejar y qué si se conmemora. Y aprovecho de una de las intervenciones, cuando se hace el comparativo de lo que da origen a conmemorar este día, que es el suceso en aquella fábrica de Nueva York, con lo que fue el terremoto en el Distrito Federal. Porque aquí se mencionó y efectivamente muchas mujeres obreras textiles quedaron encerradas en esas fábricas y murieron por negligencia de sus patrones. Abro el paréntesis para mencionar a Evangelina Corona Cadena, líder de Costureras, que aún vive y sigue trabajando. Un saludo para ella y por lo que nos dejó de enseñanza al destapar las cloacas de esta ciudad en ese sistema tan retrasado de trabajo que se tenía y que seguramente se sigue teniendo hoy en día. Quiero mencionar que cuando se plantea entre festejo y conmemoración pudiese haber un conflicto personal para expresar. Sin embargo, creo yo que las mujeres en México hoy en día, frente a lo que ha sido su historia, tenemos mucho que festejar. Sí hay mucho que festejar y para ello me remito a los resultados de lo que mis compañeras han venido exponiendo, no sólo en el ámbito político, sino en los avances que hemos tenido. Y conmemorar los esfuerzos también significa tener claros los pendientes de la agenda legislativa de esta Cámara. Lo que no se vale es hacer un evento de esta naturaleza sólo para pasar lista en la historia. Aquí hay temas pendientes, nosotros le llamamos al Ejecutivo y le decimos que hay que avanzar en la paridad porque nada más hay tres secretarias mujeres en su gabinete. Y también hablamos a los estados y decimos que hay que hacer en salud. Y a la Procuraduría General de la República también en el tema de justicia. Pero no nos hemos decidido a hablarnos a nosotros. Esta Cámara no quiere entrarle en serio al tema de la paridad horizontal y vertical. Tiene la ley orgánica de eficiencias graves. ¿Cómo nos organizamos nosotros? ¿Cuál es nuestro instrumento? Nuestra ley orgánica. Y nuestra ley orgánica no queremos tocarla. Queremos que siga estando así. Que sigan habiendo muchas diputadas, pero que no accedan a las mejores comisiones. Que siga habiendo muchas diputadas, pero que no estén en los órganos de gobierno de esta Cámara. Que siga habiendo muchas diputadas, pero que no traspasemos los límites de lo que las feministas han llamado el techo de cristal. Hasta aquí llegas y ya no pasas. Compañeras, compañeros. A mí me parece que revisar nuestro actuar es una responsabilidad en este día. Sí decir lo que tienen que hacer los demás. Pero también reconocer que hay iniciativas para modificar la ley orgánica de nuestro Congreso. En donde se expresa la necesidad de avanzar en la paridad horizontal y vertical. Reconozco el esfuerzo que ha venido haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde ha corregido en los procesos electorales para que haya candidatas encabezando los municipios de varios estados de la República. Reconozco ese esfuerzo y espero el día de mañana reconocer también el esfuerzo de este órgano legislativo. Para avanzar en los hechos y dejar de tener fechas como estas solo para recordar como si ya estuviésemos pagadas. Muchas gracias. Diputados PRD. Más cerca de ti.